Sí, ahora sí, buenas tardes a todos, bueno, a la mayoría, también buenos días a todos vosotros que os estáis conectando desde Latinoamérica, que cada vez tenemos más seguidores en esta iniciativa Tecnalia Live que organizamos desde Tecnalia en esta situación un poco anómala y que se está alargando más de lo que a todos nos gustaría, esta situación de excepcionalidad. Entonces, bueno, nosotros hemos aprovechado para poner en marcha esta iniciativa Tecnalia Live en la que, bueno, pues justo empezamos antes de Semana Santa y aquí seguimos tratando de, bueno, pues de impartir una serie de píldoras formativas en tecnologías que nos parecen relevantes desde el punto de vista tecnológico y de aplicación. Hoy, si me pasa la transparencia, hoy vamos a centrarnos también en lo que tiene que ver con transformación digital. Como sabéis, alguna de la mayor parte de las píldoras que hemos dado hasta ahora tienen que ver con transformación digital y hoy, dentro de las tecnologías que nosotros trabajamos en este campo, nos vamos a centrar en una que tiene que ver con plataformas de, la que llamamos plataformas de alto rendimiento, donde ahí trabajamos, como le hemos llamado a la jornada de hoy, paradigmas digitales que tienen que ver con el Big Data, Cloud y DevOps, que son tres tecnologías, o bueno, cada uno tiene una apreciación distinta, pero que están claramente relacionadas. Para la charla de hoy contamos, como ahí aparece, con Raúl Miñón, que es un doctor y es uno de los investigadores que trabaja dentro de Tecnalia en esta plataforma de sistemas de alto rendimiento. Entonces, yo le voy a dar paso a Raúl, que es el que va a llevar la voz cantante en todo esto. También recordad que tenéis la opción de hacer preguntas. Vais a tener ahí un sitio donde vais a poder hacer preguntas a lo largo de toda la exposición, en cualquier momento. Y yo, al final de la charla, que durará alrededor de un cuarto de hora, lanzaré las preguntas a Raúl y, bueno, pues irá respondiendo a todas esas cuestiones que hayan quedado. Recordar también, bueno, una pregunta que la gente nos pregunta habitualmente también es el tema de la presentación. Lo que va a estar disponible va a ser en unos días, la jornada o, digamos, el evento tal cual lo estamos emitiendo ahora, pues estará disponible en el canal de Tecnalia de YouTube. Entonces, ahí podréis acceder en cualquier momento y podéis compartirlo con cualquier compañero que pudiera estar interesado en todo esto que vamos a hablar hoy. Dicho todo esto, le doy la palabra a Raúl. Raúl, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por apuntaros al evento en primer lugar. Y, bueno, sin más dilación, empiezo un poco con la presentación que teníamos preparada. Bueno, como Jonan bien ha comentado, vamos a hablar hoy un poco de paradigmas digitales, concretamente Big Data, DevOps y Cloud. Primero, presentar a Jonan, que es responsable de transformación digital en Tecnalia, donde trabajamos en diversas áreas de conocimiento. Y, bueno, como os ha comentado Jonan también, yo soy Raúl Miñón. Bueno, yo finalicé una tesis por la Universidad del País Vasco en 2015 y, bueno, desde entonces he estado cuatro años trabajando en proyectos relacionados con Big Data. Entonces, pues, bueno, como ha comentado Jonan, cualquier tipo de pregunta posteriori o curiosidades que se os hayan creado, pues, bueno, tenéis ahí un poco mi email para poder enviar. También lo publicaremos al final, ¿vale? Y también mi cuenta de Twitter y mi cuenta de LinkedIn. Entonces, pues, bueno, un poco el índice de la charla que vamos a hablar hoy, pues, bueno, es introducción al Big Data y luego hablaremos un poquito de computación en la nube, tecnologías DevOps y una visión integral de cómo vemos nosotros un poco las relaciones entre estas tecnologías. Pues, bueno, si hablamos de Big Data, obviamente tenemos que hablar de datos y, como bien sabéis, cada vez los datos están tomando más importancia en las diferentes empresas, organizaciones e instituciones, ¿vale? Entonces, pues, bueno, estos datos pueden provenir de muchísimas y diversas fuentes de información, como puede ser almacenamiento electrónico en diferentes unidades de disco, tecnologías web que, por ejemplo, los logs o sistemas que ofrecen diferente información. Tenemos muchísima tecnología móvil que está generando muchísimos datos y, además, tenemos datos, entre otras cosas, de sensores que también proporcionan muchísima información continuamente. Entonces, pues, bueno, al final el Big Data representa un poco este cambio de perspectiva, es decir, pues, a lo mejor estos datos tienen una información que puede ser significativa para nuestro negocio y para nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, un poco es la bandera del poder de los datos, ¿no? Entonces, pues, bueno, por contextualizar un poco, pues, bueno, algunas frases de cuál es el volumen de Big Data, ¿no? Pues, bueno, el 90% de los datos existentes en el mundo se han creado en los últimos dos años. No sé a vosotros, pero a mí me parece una barbaridad cómo está creciendo de manera exponencial, ¿no? Luego también, pues, bueno, que tenemos más datos en el mundo que estrella ese universo. Tardaríamos ocho años en ver los vídeos de YouTube que se suben de media en un día. Y luego, pues, bueno, datos un poco más generales que se generan cada minuto en 2019. Se enviaron 188.000 emails, ¿vale? Perdón, millones de emails. Bueno, hay 4.497.000 búsquedas en Google, ¿vale? O sea, esto es algo que está creciendo exponencialmente, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de ello y saber cómo gestionar dicha información. Pues, bueno, la definición que ofrece Barner a nivel de Big Data, os cito textualmente, son activos de información de alto volumen, velocidad y variedad que exigen formas rentables e innovadoras de procesamiento e innovador de información para usar una mejor comprensión y toma de decisiones, ¿vale? Cuando hablamos de Big Data aquí lo que está de moda es, se habla de Vs, ¿no? Es decir, inicialmente fueron las 3 Vs, ¿no? Que el Big Data era volumen, velocidad y variedad de datos. Y luego la gente empezó a meter las 5 Vs, las 7 Vs, las 11 Vs, ¿vale? Por ejemplo, pues otra V muy significativa es la veracidad de los datos y otra es el valor. Si hablamos de volumen, tradicionalmente las empresas cuando tenían grandes volúmenes de datos y tenían que ser capaces de procesar, llevaban a cabo lo que se conoce como un escalado vertical. Es decir, yo tengo una máquina muy potente, pero si llega un punto que empieza a ser un cuello de botella, pues le subo la RAM, le subo la capacidad de cómputo y le agrego más disco duro. Desgraciadamente este es un enfoque que no siempre es viable y llega un punto que lamentablemente empieza a ser un cuello de botella. Entonces, con esto del Big Data lo que empezó fue el paradigma del escalado horizontal. Es decir, igual no requerimos máquinas tan potentes, pero sí que vamos a hacer muchas máquinas. Entonces, esa capacidad de procesamiento, de almacenamiento, la vamos a distribuir en diferentes máquinas, así que cada una va a hacer una pequeña parte del trabajo. De esta manera sí que es escalable la solución. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la velocidad. La velocidad cada vez es más importante y sobre todo cuando estamos gestionando muchos volúmenes de datos. Es difícil ser veloz cuando tienes que trabajar con muchos datos. Entonces, por ejemplo, puede haber sistemas muy críticos que requieran latencias, por ejemplo, por debajo de un segundo o, por ejemplo, un sistema de mantenimiento predictivo de una máquina industrial, pues a lo mejor puede tener determinados sensores que indican el estado de la máquina. Y si, por ejemplo, una pieza de una máquina se rompe, tenemos que ser muy, muy rápidos para mandar una alarma de que esa máquina está estropeada y en un caso ideal intentar actuar contra la máquina, ser capaces de pararla porque podemos ahorrar mucho dinero en ese sentido antes de que se rompa la máquina. A nivel de variedad, una de las grandes ventajas del Big Data es cruzar diferentes fuentes de datos. Entonces, como tenemos diferentes fuentes de datos, cada una tiene sus esquemas, sus modelos y su manera de definir las cosas. Entonces, tenemos que ser capaces de trabajar con diferentes esquemas y hay que estandarizarlos, hay que uniformarlos y ser capaces de tener esta gran variabilidad en cuenta. Como hablamos, otra de las cosas interesantes es la veracidad de los datos. Es decir, los datos tienen que ser veraces porque, por ejemplo, si un sensor me está mandando que la temperatura de una máquina, en lugar de ser 40 grados, son 2000 grados, obviamente eso nos va a perturbar todas las estadísticas que queramos hacer y nos va a generar datos erróneos. Entonces, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los datos buenos y filtrarlos para que no perturben las gráficas y los modelos. Por otro lado, con la moda del Big Data, pues bueno, al final hay empresas que están diciendo, pues los datos son importantes, pues guardo todo, guardo todo y ya veremos qué pasa. Hay que tener en cuenta que sí que es cierto que puede ser que datos que en un momento no parecían que tuvieran valor, sí que lo tuvieran, pero también al final guardar datos significa dinero porque necesitamos procesarlos, necesitamos almacenarlos en discos duros. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que estas tecnologías se utilizan para proporcionar un valor añadido. Tenemos que tener un objetivo concreto. Luego, una sexta V que me gusta meter es la visualización. Pues igual informáticos, físicos, matemáticos son capaces de identificar patrones en formatos un poco más raros como archivos JSON, archivos XML, bases de datos, pero tenemos que ser capaces de ofrecer al resto del mundo la capacidad de entender los datos. Entonces, para ello tenemos que conseguir crear gráficas gráficas que sean visualmente atractivas, que sean comprensibles y que cualquier persona, por ejemplo, el director de una empresa o un cliente sea capaz de tomar decisiones en base a los datos. Entonces, el alcance del paradigma de los datos pues tiene muchas áreas de investigación, por ejemplo, la percepción y la integración de los datos, las arquitecturas diferentes que vamos a utilizar para cómo mezclar estos datos y cómo procesarlos, la ciencia de datos, no técnicas de inteligencia artificial que podemos utilizar para hacer predicciones y modelos matemáticos a través de los datos. Como he comentado, también la visualización es muy importante. También hay que tener en cuenta cómo integrar los datos. Como he dicho antes, hay que añadir valor. Entonces, tenemos que ser capaces de tomar decisiones en un negocio en base a los datos. Y luego también hay que tener muy en cuenta la privacidad y la anonimización de los datos. Es decir, tenemos que ser capaces de compartir datos de alguna manera que no estemos proporcionando a terceras personas datos que puedan ser sensibles. Entonces, además hay que tener muy claro quién puede acceder a los datos y qué permisos tiene esa persona. Entonces, ¿qué es Big Data? ¿Qué no es Big Data? Una pregunta muy típica es, ¿vale? ¿Y a partir de cuántos datos se considera Big Data? Pues bueno, esto es algo muy variable porque depende mucho de cada contexto. Entonces, no hay un volumen de datos concreto. Obviamente, 2 gigas no es Big Data, ¿vale? Pero sí que al final va a depender del contexto, de las máquinas que tenga la empresa, de los servidores que tenga, las velocidades que se requiera cada dominio y demás. No es una tecnología concreta, sino que hay muchas tecnologías y que no es solo analítica porque, por ejemplo, Big Data también puede ser realizar operaciones sobre los datos para hacer una migración de manera paralela. Lo que sí que es, es un cambio de mentalidad en el sentido de que tenemos que ser capaces de cómo identificar, cómo conseguir los datos de la empresa e intentar identificar qué datos van a tener valor, ¿vale? También es un nuevo paradigma tecnológico, como estamos hablando. Y bueno, el Big Data a nivel de ciclo de vida tiene unas características específicas que vamos a comentar posteriormente. Pues bueno, hay diferentes enfoques, el almacén de datos, como hemos dicho, hacer operaciones, hacer analíticas sobre los datos, diferentes tipos de arquitecturas y luego dentro del rango de tecnologías, una de las típicas son las bases de datos no SQL y la programación distribuida y luego comentar un poco que el ecosistema Hadoop fue un poco el que sembró los pilares del Big Data en el sentido que fue una tecnología que fue capaz de empezar a paralizar los trabajos para que pasásemos de un escalado vertical a un escalado horizontal. Una de las arquitecturas comunes es el Data Lake. En el Data Lake lo que se consiste un poco es tener de alguna manera centralizado en un clúster de máquinas. Un clúster significa, bueno, un conjunto de máquinas que están de alguna manera unidas. Entonces, en este conjunto de máquinas se almacenarían todos los datos de la empresa para facilitar ese procesamiento, ese cruce de los datos. Generalmente, aquí los datos se suelen categorizar en tres categorías que son la categoría bronce, que es donde nosotros tenemos los datos en crudo según los subimos a la plataforma se almacenan para, bueno, porque posteriormente les podemos sacar algún tipo de valor o podemos tener que replicar algún proceso que haya salido mal. Otro área sería el área plata o silver, en el cual ya tenemos unos datos un poco limpios, un poco estandarizados, de alguna manera que ya están preprocesados para empezar a trabajar con ellos. Y luego tenemos el Data, el área gold o oro, que es un poco donde ya tenemos datos preprocesados, donde ya ofrecemos valor y son los datos que vamos a ofrecer a terceros, a consumidores, a clientes, a directivos y demás. Entonces, dentro de, como he dicho, dentro del Data Lake, al final vamos a tener diferentes tipos de tecnologías de persistencia o almacenamiento de datos. Por ejemplo, podemos tener una base de datos tradicional de toda la vida donde podemos guardar metainformación o un modelo de datos estructurado. También podemos tener, por ejemplo, un sistema de ficheros distribuido, como puede ser Hadoop, donde podemos guardar todo tipo de ficheros como los que podéis tener en vuestro ordenador, pues bien, ficheros no estructurados como texto, multimedia, fotos y demás. O luego también podemos tener, pues bueno, unos datos no SQL, por ejemplo, que son muy veloces para ese procesamiento en tiempo real y almacenar datos semiestructurados como, pues bueno, JSON, XML y demás. Entonces, un poco las principales características del ciclo de vida de Big Data son inicialmente la adquisición de datos, es decir, tenemos que ser capaces de proporcionar de alguna manera esos datos a nuestro Data Lake. Luego esos datos hay que integrarlos, hay que estandarizarlos, ser capaces de trabajar con diferentes formatos. Igual un origen de datos me proporciona los grados en Fahrenheit y yo los quiero en Celsius, entonces tenemos que uniformarlos de alguna manera. Hay que ser capaces de persistirlos y almacenarlos. Hay que ser capaces de realizar analíticas sobre los datos para ser capaces de extraer valor y, como he dicho, hay que ser capaces de visualizarlos de una manera adecuada. Entonces, a nivel de tecnologías, como he dicho, hay muchísimas. Estoy seguro que no sois capaces de distinguir las tecnologías que hay ahí y son abrumadoras. Realmente, pues bueno, es verdad que hay muchas tecnologías y cada una para cada un ciclo de vida. Algunas, pues bueno, pueden atacar a varias partes del ciclo de vida. Si hacemos un poco zoom sobre esta imagen, pues bueno, tenemos, por ejemplo, tecnologías para gestión y acceso a datos y persistencia de datos, como puede ser Cassandra, Nifi, Mongo, para hacer procesamiento en tiempo real en streaming, como puede ser Spark, Storm, Flink, Kafka, ¿vale? Para hacer preguntas sobre los datos, como pueden ser de nuevo Spark, Pig, Hive, Presto, Grill y luego también, por ejemplo, motores de búsqueda, como pueden ser Elasticsearch o Apache Solar, ambos basados en el UCM. A nivel de arquitecturas, hay principalmente tres enfoques, ¿vale? Uno es el enfoque batch, es decir, vamos a procesar grandísimos volúmenes de datos, por ejemplo, todas las noches, todas las semanas, todos los meses y que pueden estar, pues dos minutos, dos horas, tres horas y, pues, van a generar unos informes, unos estadísticos que se van a persistir para luego sacar, por ejemplo, un histórico sobre esos datos. Por otro lado, está el procesamiento en tiempo real que no nos sirve, no nos sirve el procesamiento en batch porque necesitamos mucha velocidad, entonces, no vamos a procesar tanto volumen de datos, pero los vamos a procesar muy rápido para obtener latencias por debajo del segundo. Y luego está la arquitectura lambda, en la cual se apoya en ambos enfoques anteriores, entonces, de esta manera, podemos utilizar información tanto que se ha procesado en modo batch, tanto información que estamos procesando en tiempo real. Entonces, esta sería, por ejemplo, una arquitectura tipo, una arquitectura ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una flota de vehículos que están emitiendo datos, pues, bueno, de su posición GPS, la velocidad a la que van y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tecnología como Apache Nifi se podría encargar de hacer la captación de los datos y, por ejemplo, para el tiempo real, lo podríamos mandar a una tecnología como Kafka, que es una tecnología muy veloz, luego con Spark Streaming hacer un procesamiento en tiempo real y luego mandarlo a una base de datos de time series que son muy ágiles para, posteriormente, hacer unas gráficas con Grafana. Igualmente, en el modo batch, por ejemplo, podríamos también con Nifi mandar los datos en RAW, en crudo, los datos originales a un sistema de ficheros distribuido como HDFS, que luego se podrían poner accesibles a través de una API, los podemos también mandar a un HBase para un procesamiento, sería un poco la parte plata, el Silver, que hablábamos antes, HDFS, no he comentado, sería el Bronze, y en Influx sería el oro, ¿no? Y aquí, pues, bueno, hacer nuestras diferentes procesamientos en modo batch, también con Spark, y luego, pues, bueno, podríamos utilizar ambos datos, bien desde Influx, también se podrían guardar los de batch en Influx, bueno, y explotarlo un poco como nos diese la gana, y según nuestras necesidades. Adicionalmente, estos clústeres, este grupo de máquinas, al final están securizados y se hace un control de los datos y también tenemos una capa de monitorización para identificar si esas máquinas funcionan adecuadamente y qué está pasando sobre ellas. Os voy a comentar un poco por encima, unos pocos de los muchos proyectos que hemos trabajado en este ámbito en Tecnalia. Uno, por ejemplo, es el tren digital, donde se hace una captación de datos del tren y entonces, en base a ello, se hace un mantenimiento predictivo de los equipos del tren para identificar posibles fallos, por ejemplo, en frenos, tracción, compresores, puertas, sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación, ¿vale? También, por ejemplo, un proyecto en el ámbito de la movilidad, pues bueno, que se hacía un procesamiento en tiempo real de vehículos que iban por diferentes carreteras y de esa manera se podía calcular tiempos de recorridos de carreteras, identificar posibles atascos. Si, por ejemplo, identificamos que todos los días a las 10 de la mañana hay un atasco en esta carretera, pues a lo mejor se puede proporcionar una ruta alternativa. Otro proyecto que trabajamos fue un sistema, una plataforma Big Data que teníamos que securizar. Entonces, para ello, primero hay que considerar la autenticación, es decir, quién puede entrar en esta plataforma. Por otro lado, la autorización, es decir, de las personas que entran, qué puede hacer cada una de ellas. Además, hay que considerar la monitorización, es decir, cómo está funcionando el sistema y además la auditoría, es decir, las personas que entran, qué tareas están llevando a cabo. Y por otro lado, esto se engloba un poco dentro del contexto de gobernanza de datos, donde también es muy importante ser capaces de anonimizar los datos, como hemos dicho, para no publicar y no compartir datos que puedan ser sensibles. También el último proyecto que os voy a presentar es en el ámbito de energía, donde había un repositorio de datos con contadores eléctricos para identificar posibles fallos en contadores, predecir consumos y demás. Muy bueno. Entonces, nosotros imaginemos que queremos montar una plataforma Big Data. Entonces decimos, vale, ¿y esta plataforma dónde la montamos? Nos vamos a la nube, yo tengo unos servidores y utilizo esos servidores. ¿Cuál es la mejor opción? Pues bueno, como supondréis, no hay una respuesta única, depende del contexto. Pero sí que, bueno, unos criterios que pueden ser tenidos en cuenta, por ejemplo, son la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, si los requisitos de seguridad que nos aporta la nube son suficientes, igual ya tienen unas políticas de seguridad adecuadas, o por el contrario, nosotros tenemos unas restricciones de seguridad muy altas y tenemos unos servidores bien blindados, bien securizados, pues a lo mejor queremos no compartir nuestros datos y no ponerlos en un sistema de terceros como la nube. Por otro lado, pues bueno, hay que tener en cuenta la autonomía que nos proporciona un servidor nuestro o un servidor en la nube. La escalabilidad, es decir, si ahora, por ejemplo, tengo más demanda de máquinas, ¿es suficiente con las máquinas que tengo? No, la nube es mucho más rápida en un sentido, es más escalable. El precio hay que tener en cuenta también, pues bueno, depende del contexto, pues puede ser más caro comprar unos servidores propios, pero si yo, por ejemplo, tengo esos servidores ya comprados de unos proyectos antiguos, pues a lo mejor es algo a considerar y también habrá que analizar diferentes proveedores en la nube, qué precios tienen en base a los servicios que nos ofertan. Y luego también es muy importante considerar si tenemos personal capacitado o no. Al fin y al cabo, si nosotros tenemos que gestionar nuestros servidores propios, esos servidores van a requerir de unas personas con un alto nivel de conocimiento para llevar a cabo las diferentes tareas requeridas de mantenimiento, de explica de aplicaciones, diferentes tipos de procesos, seguridad y demás. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que depende de la solución que se escoja en la nube, pues hay algunas cosas que ya nos olvidamos de ellas y ya nos las dan hechas. Entonces, si escogiéramos una solución on-premise, es decir, con nuestros servidores, pues bueno, utilizaríamos la infraestructura de la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta un plan de escalabilidad. Quiero decir, aquí hay que intentar identificar en la medida de lo posible, obviamente hay decisiones que no se pueden planificar. Pero hay que intentar hacer el ejercicio de, vale, yo ahora voy a montar un sistema, pero de aquí a un año, dos años, tres años, soy capaz de, en la medida de lo posible, estimar qué capacidad de tráfico va a tener, qué cantidad de datos, cómo lo voy a utilizar. Entonces, para ello, pues hombre, hay que tener en cuenta cosas como el disco duro del sistema, el procesador, la memoria RAM, la red. No tenemos que olvidar que cuando estamos hablando de una escalada horizontal, al final eso implica que entre las diferentes máquinas de un clúster se va a compartir mucha información. Entonces, vamos a requerir una red de altas capacidades, ¿vale? También, esos software que yo me monto en mis servidores, son Open Source, tienen una licencia, cuál es la licencia por año, ¿vale? Y luego también el coste personal. No hay que olvidarse porque, por ejemplo, si necesitamos, como he dicho anteriormente, personas que hagan este mantenimiento, pues hay que tenerlas en cuenta. Es un ejercicio bueno, por lo menos, para tener en cuenta un poco las capacidades de almacenamiento, suele ser, pues, por ejemplo, voy a identificar todos los diferentes tipos de sistemas que voy a procesar y van a mandar datos a la nube, qué tamaño de mensaje me va a mandar esos sistemas, con qué frecuencia, cada segundo, cada medio segundo, cada cinco minutos, cada dos horas, ¿vale? Y luego, además, los sistemas Big Data son altamente tolerantes a fallos porque en muchos contextos no nos podemos permitir perder datos. Entonces, generalmente, este tipo de sistemas se configuran para que haya réplicas de los datos, ¿vale? Entonces, generalmente, mínimo, se suelen recomendar tres réplicas, pero pueden ser cinco o siete, depende de las características del sistema. Y de esta manera, si una de nuestras máquinas de nuestro servidor se cae, pues, se levantará otra automáticamente y cogerá las labores de la anterior para que los datos sigan estando 24 horas disponibles. Entonces, una vez tenido esto en cuenta, pues, somos capaces de calcular un poco la cantidad de datos mensuales que vamos a tener en nuestro sistema. Luego, también habrá que ver, todos los meses vamos a mandar los mismos datos o estimamos que puede llegar a haber un determinado crecimiento. ¿Cuántos datos son al año? Y luego, además, hay que tener en cuenta, pues, bueno, no vamos a decir, venga, pues, 5.000 gigas, ¿vale? Pero no contratéis directamente 5.000 gigas. Hay que tener en cuenta un poco el overhead. Y luego, además, hay que considerar que lo ideal es que los discos duros, para que funcionen idealmente, no estén por encima del 70% de su capacidad. Entonces, nos vamos a una solución en la nube. ¿Qué características tiene la nube? ¿Qué es esto de la nube? Pues, bueno, la computación en la nube es una tecnología que permite acceso remoto a diferentes aplicaciones o softwares, te permite almacenamiento de archivos en la nube, te permite procesamiento de datos a través de Internet. Al final, es una alternativa a la ejecución de lo que tú puedes hacer en una computadora personal o en un servidor local, ¿vale? Ventajas, no hay que instalar aplicaciones localmente en computadores, sino que habrá que hacer un servidor o utilizar un servicio. Entonces, pues, bueno, se ofrecen a los individuos la capacidad de un conjunto de recursos de computación con un buen mantenimiento, seguro, de fácil acceso y bajo demanda. De esta manera, vamos a minimizar posiblemente los costes de personal que requiramos si utilizamos una solución en nuestros servidores. Entonces, al final es la entrega bajo demanda de capacidades informáticas, como almacenamiento, procesamiento, ¿vale? Y generalmente hay un coste en base al consumo que se lleve a cabo. Nuestros servidores, nosotros los compramos y ya los tenemos pagados, a no ser que tengan unas licencias que hay que pagar mensualmente o anualmente, pero aquí generalmente es un precio basado en el consumo. Entonces, esto nos permite generalmente una configuración rápida de los entornos para priorizar muchas veces la lógica de negocio. Por ejemplo, a una startup que quiere meterse en el mundo del Big Data y quiere empezar a ver cómo va el negocio, no sería recomendable gastarse un dinero en servidores cuando a lo mejor puede empezar a hacer pequeñas pruebas con la nube rápidamente, ¿vale? Y luego, pues bueno, como hemos dicho, pues la nube es escalable y si, por ejemplo, tengo una demanda de nueva capacidad de cómputo, no tengo que ir a comprar un servidor, montarlo, integrarlo en mi red, sino que con la nube es mucho más sencillo. Entonces, de esta manera podemos aumentar la productividad, la eficiencia y reducción de costes. Pues bueno, esta me parece una imagen muy significativa que al final, si por ejemplo nosotros con nuestros servidores, pues imaginemos que estamos con una web del comercio electrónico y llega el Black Friday y llegan las navidades, pues posiblemente tengamos un pico que a lo mejor nuestra máquina no es capaz de soportar y tengamos problemas a la hora de ofrecer nuestro servicio. En cambio, con la nube lo podemos adaptar automáticamente a las necesidades de cada momento, ¿vale? Las características cloud, pues bueno, como he comentado, es un autoservicio bajo demanda, se requiere acceso a red, esos recursos pueden estar en todo el mundo para diferentes usuarios que les demos acceso, hay una rápida capacidad de crecimiento, como hemos comentado, el servicio es a medida, elástico y escalable y bueno, al final los principales proveedores ya te dan unos mecanismos de seguridad integrados que generalmente pueden ser suficientes. Entonces, ventajas, como hemos dicho, integración fácil y rápida, prestación de servicios a nivel mundial, no hace falta tener ningún tipo de hardware en la empresa, para empezar a trabajar la inversión es mínima, es la implementación más rápida y se hace un uso eficiente de la energía. Por otro lado, pues tienes interdependencia de los proveedores de servicios, dependiendo del servicio que hayamos contratado, si estamos utilizando un servicio en Amazon, por ejemplo, y queremos ir a Azure o viceversa, o a Google Cloud o a IBM, pues es posible que depende del tipo de servicio, tengamos que volvernos un poco locos para migrarlo de un proveedor a otro. También dependemos de Internet, obviamente. Los datos sensibles de negocio, a lo mejor no nos interesa tenerlo en servidores de terceros y pues bueno, hay que tener en cuenta que la información de la empresa va a recorrer los diferentes nodos, lo cual implica ciertos riesgos de seguridad y que bueno, en determinados sistemas críticos puede ser más rápido tener los sistemas en los servidores propios que en la nube. Pues bueno, como casi todo el mundo conoceréis, los principales proveedores de la nube son Azure, Amazon, Google Cloud, también hay otros como IBM, Oracle, Alibaba, VMware. Entonces, bueno, dentro de la nube hay que proporcionar a los desarrolladores y departamentos la capacidad de concentrarse en lo que importa. Entonces, para ello hay diferentes tipos de sistemas que nosotros podemos contratar en los proveedores de servicios en la nube. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos un servicio en nuestros servidores, al final tenemos que llevar a cabo todo tipo de tareas. Por ejemplo, gestionar las redes, gestionar el almacenamiento, servidores, virtualización, montar un sistema operativo, montar un middleware, el entorno de ejecución, los datos y aplicaciones sobre los datos. Y luego la nube ofrece diferentes tipos de enfoques, pero estos son un poco los tres más utilizados, que sería infraestructura como servicio, es decir, yo ya te doy todas las capas verdes que podéis ver abajo creadas, entonces yo te dejo elegir un sistema operativo que te lo monto y tú sobre el sistema operativo, por ejemplo, un CentOS, un Ubuntu, puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Entonces, ahí tú te encargarás de gestionar diferentes aplicaciones y procesos que quieras ejecutar. Otro enfoque es del plataforma como servicio. Además del sistema operativo, aquí ya estamos dando un stack tecnológico, una serie de tecnologías ya preinstaladas, como pueden ser un ecosistema Big Data. Entonces, sobre ese ecosistema Big Data, ya no tenemos que instalarlo desde cero cada una de las tecnologías como en el enfoque anterior, sino que ya partimos de ellas y luego sobre ellas ya gestionaremos nosotros los datos y las aplicaciones que queramos utilizar. Luego, finalmente, está el software como servicio, es decir, yo directamente, tú no vas a tener que gestionar prácticamente nada y vas a poder utilizar un software. Entonces, directamente, pues utilizas el software que más te convenga y listo, no te tienes que preocupar de instalar nada. Aquí merece la pena comentar que cuanto menos tengamos que montar, más dependencia del proveedor de servicio vas a tener. Si, por ejemplo, nosotros estamos en un enfoque de infraestructura como servicio y montamos una arquitectura Big Data en un servidor, por ejemplo, de Amazon, va a ser fácilmente migrable a un servidor de Azure que tengamos un sistema operativo por debajo en Linux. Simplemente tenemos que utilizar el sistema operativo igual o directo, o muchas veces ni siquiera eso. En cambio, si estamos utilizando un software, por ejemplo, de IBM a nivel de inteligencia artificial concreto, para migrar a otra plataforma vamos a tener en cuenta si esa otra plataforma tiene un software alternativo que ofrezca la misma funcionalidad, cuál es el formato de datos que utiliza, cómo se trabaja. Entonces, un software como servicio puede ser, por ejemplo, algo como Gmail, por ejemplo, o Slack, una tecnología que tú accedes directamente a través de un navegador y simplemente la utilizas, no tienes que instalar nada. Hay otro tipo de enfoques, además, como puede ser, por ejemplo, de los que no he comentado anteriormente, el Storage as a Service, es decir, el almacenamiento como servicio, como por ejemplo el conocido Dropbox. Tú tienes, por ejemplo, un sistema de ficheros donde puedes arrastrar ficheros a la nube, pagas por ello y los utilizas y de esa manera los tienes acceso luego a través de tus dispositivos. Otro enfoque no comentado es el base de datos como servicio, Database as a Service. Entonces, aquí lo que nos ofrecen es, nosotros no tenemos que montar una base de datos en nuestros servidores, sino que accedemos a través de una web a una base de datos que no tenemos que tener en cuenta los requisitos de hardware que hay por debajo, sino que automáticamente va a funcionar y siempre va a estar funcionando sin cuellos de botella y demás, pero hay que pagar por el uso que le demos. Y luego otro enfoque no comentado es el Function as a Service, que es para, yo creo una pequeña función que haga una determinada tarea, una muy conocida, son las Lambda de Amazon. Entonces, yo subo esa función a la nube y se ejecuta tantas veces como sea necesario, como sea invocada. Entonces, nunca va a dar problemas porque va a escalar automáticamente a través de la nube y estaremos pagando en base al número de veces que se ejecute esa función. Si nos vamos a DevOps, DevOps es un cambio en la cultura de tecnologías de información que se centra en la entrega rápida de servicios, de tecnologías de información de una manera ágil. Entonces, DevOps enfatiza a las personas y es un poco una cultura, busca mejorar la colaboración entre operaciones y desarrollo. Es decir, se trata de evitar que yo esté desarrollando una aplicación y tenga largos procesos para conseguir ponerla en un servidor en producción para que esté accesible. Entonces, para ello hay que tener en cuenta el desarrollo del software, esas operaciones que requieren para ponerla en producción o en diferentes entornos de desarrollo y además hay que tener en cuenta la calidad. Este software que yo subo, que sea adecuado. Y todo esto de una manera automatizada para minimizar los riesgos, que sean reproducibles los procesos. Que si, por ejemplo, yo estoy 5 horas haciendo un despliegue en una máquina, si luego va a venir otra versión o ha habido cualquier tipo de error, no tenga que estar posteriormente otras 5 horas, sino que a lo mejor inicialmente vamos a invertir un poco más en la automatización de este proceso, pero luego posteriormente lo vamos a poder llevar a cabo en 2 minutos, 30 segundos de una manera muy ágil y absolutamente reproducible porque ya lo tenemos programado. No depende de mí. Entonces, pues bueno, es importante la separación y la integración de los equipos de desarrollo y de los equipos de operaciones. Entonces, las buenas prácticas se consideran una entrega continua del producto. Esto es lo que se llama la continua beta, en el sentido de que si mis desarrolladores tienen una versión del producto acabada hoy, no tengo que esperar, por ejemplo, el fin de semana que se ponga en despliegue porque si luego el lunes tienen otra versión, no voy a tener que esperar de nuevo el fin de semana, sino que hay unos procesos que sigan una metodología y están bien estructurados y automatizados para que esto sea ágil y tenerla puesta en producción y las funcionalidades lo más rápido posible. Entonces, además, como hemos comentado, esta automatización reduce los riesgos humanos. Y luego, además, la infraestructura esta es programable. Entonces, pues bueno, vamos a poder crear una infraestructura, por ejemplo, en Amazon, de una manera automática y poder migrarla fácilmente, por ejemplo, a Azure. Y luego, pues bueno, esto minimiza fallos. Entonces, pues bueno, hay diferentes fases dentro del ciclo de vida del DevOps. Entonces, pues bueno, entre esas fases, a veces cambian palabras entre unas y otras, pero bueno, básicamente tenemos que codificar, es decir, desarrollar los programas, tenemos que compilarlos, empaquetarlos y demás, tenemos que probarlos. Posteriormente tendremos que crear una versión de ellos y desplegarlos en un servidor, en la nube, ¿vale? Y posteriormente habrá que hacer operaciones sobre ellos. Podemos necesitar instalar más software como con herramientas de aprovisionamiento, de software y configuración. Tenemos que ser capaces de monitorizar nuestras soluciones y cómo funciona y planificar y volver a empezar el ciclo de nuevo una y otra vez. Y bueno, como veis ahí, tenéis un poco algunas de las tecnologías principales que se centran en cada una de las áreas. Y ya para acabar, a nosotros nos gusta dar un poco una visión integral de, pues bueno, que no es que hayamos seleccionado estos tres temas aleatoriamente, sino que también vemos que tienen fuertes relaciones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre Big Data y DevOps está el DataOps, lo que se conoce como DataOps, que es esa automatización de la gestión de plataformas Big Data, ¿vale? Entre Big Data y Cloud también tenemos Big Data as a service, ¿no? Es decir, que podemos poner nuestra plataforma vigilada en un sistema Cloud y también tenemos entre DevOps y Cloud el concepto de infraestructura como código. Es decir, esa capacidad de automatizar los despliegues y que no tengan que ser manualmente. Dentro de ello, pues bueno, consideramos que son conceptos inseparables, ¿no? En este sentido, entonces, las herramientas de aprovisionamiento de software, de despliegue de software y configuración ayudan a especificar estos entornos permitiendo que sean replicados de manera automatizada y repetibles mediante scripts y programas, ¿no? Entonces, esto se llama infraestructura como código. Luego hay diferentes herramientas para realizar este aprovisionamiento y configuración, como pueden ser Chef, Puppet, Ansible o Sal. Luego, también, como comentar, que principalmente se están llevando al mercado herramientas de software libre más allá de los típicos escenarios donde están las presencias de otros tipos de empresas más gordas, como pueden ser IBM, HP, Microsoft y demás. La infraestructura como código trata la configuración de la infraestructura como parte del software de programación. Entonces, aquí ya se empiezan a difuminar los límites entre desarrollo y despliegue. De hecho, generalmente, las aplicaciones ya suelen venir con pequeños bloques de código o scripts que se encargan de automatizar esta gestión de entornos y es una buena práctica que dentro del código del programa tengamos en la carpeta este tipo de sistemas para automatizar el despliegue. Luego, finalmente, ¿por qué utilizar en soluciones Big Data, DevOps y Cloud? Pues, bueno, al final, como resumen, Big Data son sistemas complejos, entornos escalables tolerantes a fallos que ofertan seguridad y que es requerida. DevOps trabaja en la entrega continua, la infraestructura como código, la monitorización, la automatización de operaciones y el DataOps. Y las nubes, ¿el Cloud qué proporciona? Pues, proporcionan una API para interactuar con ellas, proporcionan una API para monitorizar los entornos y proporcionan diferentes modelos de servicio que son bastante versátiles para adaptarse a nuestras necesidades. Y luego, ya como frase final para acabar, comentar que los requisitos que implica Big Data se apoyan en las buenas prácticas de DevOps para facilitar su implementación, que en muchas ocasiones es posible gracias a servicios e infraestructura en la nube. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, esto ha sido el contenido de la presentación y ahora, pues, damos un poco paso a las preguntas. Gracias, Raúl. Bueno, es muy, digamos, yo creo que más que interesante el ejercicio complicado de intentar contar en este tiempo que tenemos que tampoco creo que resulta en este formato igual mucho más tiempo es complicado, pero agradecer tu capacidad de síntesis y yo creo que ha quedado bastante bien explicado todas las tecnologías y la relación entre ellas. Entonces, tenemos unas cuantas preguntas, más que nada para que un poco también tú controles las respuestas. Inicialmente hay unas siete para que... Entonces, voy a ir preguntando en orden que han ido llegando y, bueno, pues, en la medida que puedas, contestarlas con mayor o menor profundidad. ¿Qué grandes diferencias hay entre Hadoop y SAP, Sibase y Q? No sé, es una pregunta ya muy directa. No sé si te suena. ¿Puedes repetirme? Por una parte, sí que grandes diferencias hay entre la plata, en lo que puede ser Hadoop como plataforma Big Data y la plataforma de SAP, Sibase y Q. ¿Te suena o sabes o conoces? Bueno, comentar, en primer lugar, la realidad es no conozco esa tecnología de SAP, ¿vale? Pero sí que comentar que Hadoop básicamente lo que te ofrece es la capacidad de, principalmente, de procesar y almacenar la información de manera distribuida, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchísimas tecnologías que dan este soporte y estoy seguro que SAP oferta una de estas alternativas que posiblemente esté inspirada en Hadoop o que, además, es probable que tenga por debajo un sistema de Hadoop. Hay muchas tecnologías Big Data que, al final, Hadoop, en muchas tecnologías, es la base de muchos sistemas, sobre todo a nivel de procesamiento en batch y procesamiento distribuido. Y luego hay muchísimas tecnologías y soluciones que, sobre Hadoop, montan diferentes capas para dar un valor añadido. Entonces, pero bueno, reitero que no conozco concretamente ese módulo de SAP. Vale, gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede tener on-premise la misma estructura de plataforma que en la nube? Entonces, ¿por qué viene esta pregunta? Para no perder ventajas, aparte de la capacidad de cómpito de la nube, lo pregunto cuando no es posible sacar información fuera del intranet de la empresa. Entonces, es montarte, entiendo que es montar on-premise una estructura de plataforma en la nube, o sea, es tener lo mismo. Sí, la respuesta rápida. Porque, digamos, yo entiendo que ahí siempre hay, con esto de la nube, el miedo que se tiene de, bueno, voy a llevar datos fuera de la empresa, ¿no? Entonces, correcto, incorrecto. La respuesta rápida es que sí y, desgraciadamente, como no teníamos mucho tiempo, no he podido entrar en detalle, pero hemos estado hablando de tecnologías, soluciones en la nube, como pueden ser Amazon, Azure, IBM. Pero estas tecnologías es lo que se llama cloud pública. Y luego, por otro lado, está el concepto de cloud privada, que precisamente son un conjunto de stack tecnológico que te permite desplegar un sistema cloud en tus máquinas y en tus servidores. Dicho esto, hay que considerar que una de las grandes capacidades de la nube es la elasticidad, en el sentido de que yo puedo aumentar mi capacidad de cómputo o no. Obviamente, en estas soluciones vamos a estar limitados a los recursos hardware que tengamos. Pero sí, hay soluciones como pueden ser, por ejemplo, Foundry, OpenStack y demás. Vale. Bueno, aquí empieza a hablar de temas ya de dineros. Dentro de los presupuestos has comentado costes de licenciamiento. ¿Cuántos suelen ser dichos costes? Lo entiendo en función de las arquitecturas o, digamos, las herramientas que se utilizan. Entonces, bueno, pues un caso que es como, por ejemplo, la infraestructura Hotline Works, que ahora depende de Cloudera, que antes no, este tipo de soluciones que de alguna forma han pasado a ser de pago. ¿Cuántos suelen ser o cuántos suelen representar? No sé si en valor absoluto o valor relativo. Pues he escuchado la cifra, pero ahora mismo no la recuerdo. Hay diferentes modelos. Por ejemplo, como bien ha dicho Jonan, ahora mismo Horton Works y Cloudera se han fusionado un poco haciendo absorción Cloudera de Horton Works, que eran junto a MapR las principales stacks tecnológicos, plataformas BigPata para desplegar nuestros servidores. Entonces, sí que sabemos que ahora Cloudera, que ha empezado en agosto con la nueva plataforma, sí que tiene un coste de licencia para esta nueva plataforma. Y luego también hay otras tecnologías que creo que Cloudera también se basa en este modelo de negocio, que es que básicamente te cobran por número de máquinas virtuales de Java que tengas tú desplegadas. Entonces, pues bueno, ahí hay que echar cuentas y también obviamente esto puede ser una decisión para irse a la nube o no. Vale. Otra pregunta que, bueno, esta es la de, bueno, ¿cuál es mejor? Si tuvieras que elegir entre una plataforma Cloud, Amazon, Google, IBM, Microsoft, ¿qué plataforma elegirías? No lo sé, yo, si hablo a nivel personal, yo he utilizado Amazon y Azure y ambas me parece que son muy buenas. Al final, creo que todas las plataformas generalmente tienen unas prestaciones altísimas y, bueno, y por ejemplo, pues bueno, a nosotros determinadas plataformas nos han ofrecido determinados contextos en partners, pero nosotros no nos podemos casar con una determinada tecnología porque al final tratamos de ofrecer a nuestros clientes lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y a lo mejor hoy Azure tiene un servicio maravilloso en inteligente artificial y pasa mañana el de Amazon o el de Google, es mucho mejor. Entonces, es verdad que van oscilando mucho en ese sentido y también a nivel de precios también oscilan. Quiero decir, a veces sacan ofertas y van variando los precios. Entonces, pues bueno, entonces por eso también comentar la importancia de estos sistemas que comentábamos antes de poner la infraestructura como código, porque a lo mejor hoy en día nos interesa mucho Amazon, pero pasa mañana que no hemos migrado a Azure. Entonces, esto nos va a dar esa flexibilidad y esa libertad de ser capaces de hacerlo. Vale. Y una otra pregunta es ejemplos. Lo que habías mencionado antes es el tema de Lambda. Ejemplos donde Lambda puede ser interesante. Algo que igual aclare dónde utilizarlo y por qué. Bueno, por ejemplo, un caso interesante podría ser, hemos comentado antes, una plataforma de movilidad urbana. Entonces, por ejemplo, a mí me puede interesar saber el número de coches que están pasando en tiempo real por una determinada carretera y a su vez también me puede interesar mucho saber cuáles son los picos de históricos de datos de congestión en base a determinadas carreteras, por ejemplo, cuando llueve. Entonces, si yo tengo la estadística que generalmente las carreteras a las 12 de la mañana en Vitoria, esta carretera concreto tiene un alto volumen de tráfico y por otro lado sabemos que en tiempo real ese volumen de tráfico se está empezando a acercar, podemos jugar con ambos modelos de datos para llegar a, para ofrecer una solución mejor. Pues, en principio, estas son las preguntas que había por aquí. Te voy a lanzar una última porque, bueno, digamos, que igual es un tema que nos puede dar, que se comentó en otro de los webinars que tuvimos el otro día, que era arquitectura, es ahora que se está volviendo, no sé, de alguna forma que hay procesamiento que en cloud tarda demasiado, o sea, no, y hay que llevarlo al Edge con tema de 5G y tal, ¿no? ¿Cómo ves la integración o de estas arquitecturas Edge con el cloud? ¿En base a qué? ¿Alguna opinión al respecto? Una última pregunta. Sí, sí, además, bueno, precisamente ahora mismo estamos trabajando también en proyectos de Edge Computing y Fog Computing, que sería un poco la parte intermedia. Como ha dicho yo, en Edge Computing se basa en procesar los datos lo más rápidamente posible en el dispositivo donde se generan. Y luego, esto, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, es muy, muy bajas latencias, ¿vale? Porque no tenemos que subir los datos a la nube, bajarlos, entonces, y por otro lado, muchas veces estamos enviando muchísimo tráfico a la nube y muchas veces no es necesario porque nuestro dispositivo en Edge Computing, por ejemplo, un dispositivo móvil o un pequeño sensor o una pequeña máquina industrial que saque datos de sensores, puede realizar pequeñas operaciones y, por ejemplo, filtrar mucho del tráfico que estamos subiendo a la nube. Eso nos puede ahorrar costes, nos puede mejorar la velocidad de los sistemas y luego también, como he comentado, está el paradigma de Fog Computing, que es algo intermedio, ¿no? Sería una especie de servidor o máquina local que puede hacer la canalización entre diferentes dispositivos Edge para, por ejemplo, poder estandarizar los datos que subimos a la nube. Entonces, ese procesamiento en la nube ya nos lo evitaríamos. Pues muy bien. En principio, creo que hemos llegado al fin. Agradecer en primer lugar a ti, Raúl, por toda la capacidad de síntesis y explicación que nos has proporcionado. Bueno, como os he comentado, todo lo que habéis podido ver en unos cuantos días va a estar disponible en el canal YouTube de Tecnalia, si lo queréis volver a ver o comentar con algún compañero para que lo pueda ver. Y, bueno, ahí, Raúl, si nos vuelves a poner tu contacto, cualquier duda que os haya podido quedar o tenéis cualquier curiosidad adicional, pues ahí Raúl, ahí aparece su correo y cómo contactar con él. O, bueno, si no, a través de Tecnalia, pues cualquier cuestión que podáis tener, pues estaremos a vuestra disposición de contestar. Entonces, decidos que mañana, bueno, esta semana también, mañana y pasado, tenemos otros dos webinars y la semana que viene también ya tenemos algún otro webinar planificado. O sea que os invitamos a que a todos aquellos que os puedan interesar, pues como habéis hecho esta vez, a través de la web de Tecnalia, os apuntáis y lo podéis seguir a través de, bueno, pues no es una relación, digamos, donde nos podamos ver la cara, pero, bueno, la tecnología nos está permitiendo por lo menos estar conectados y poder seguir, pues evolución tecnológica, que creo que es interesante y, bueno, pues es lo que podemos hacer en estos momentos complicados que nos está tocando vivir. Gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias, Escarri Casco. Gracias.